Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a probar la cámara del iPod Touch de quinta generación contra la cámara del iPod Touch de cuarta generación. Bueno, en este verso solamente vamos a abarcar las dos cámaras. El iPod Touch de quinta generación tiene la cámara frontal que graba en HD en 720 y la del iPod Touch de cuarta generación solamente graba en formato SD. La cámara trasera del iPod Touch de cuarta generación es de un megapixel aproximadamente, Apple nunca dijo de cuánto era, pero graba en 720, pero la verdad que se ve bastante mal enseguida en el video, van a ver todo eso. Y la cámara del iPod Touch de quinta generación es de 5 megapixeles, ya tiene flash y va a grabar en 1080p. Algo importante de mencionar es que la cámara del iPod Touch de quinta generación tiene enfoque automático y la cámara del de cuarta generación no tiene autoenfoque. Así que esa es una gran ventaja que tiene este iPod Touch de quinta generación. Lo que voy a hacer ahora es que voy a tomar la misma foto con el iPod Touch de quinta generación y la misma con el de cuarta generación para que vean la diferencia entre ambas cámaras. Ok, aquí ya tomé la misma foto, ustedes la vieron lógicamente en pantalla, pero creo que definitivamente se ve mucho mejor la del iPod Touch de quinta generación. Ahora lo que voy a hacer es que voy a grabar el mismo video en los dos dispositivos, los voy a sostener así para que se vea prácticamente la misma imagen y así ustedes pueden comparar la calidad de video de ambos dispositivos. Así que es lo que voy a hacer, voy a empezar a grabar en ambos dispositivos. Ok, aquí ya quedó lista la grabación de ambos videos. Creo que lógicamente también en el iPod Touch de quinta generación se va a resaltar mucho más la calidad de imagen que en la del de cuarta generación. Ahora voy a probar las cámaras frontales y aquí sí voy a tomar fotografías individuales porque va a ser imposible tomarlas juntas. Así que sí van a ser diferentes, pero voy a tratar de que salgan lo más parecida posible para que hagan una buena comparación entre ambas cámaras. Ok, ahí estuvo la comparación de cámaras frontales y ahora les voy a dejar un par de fotos y un par de videos que tomé afuera con luz natural para que igual chequen eso. Y bueno, esto fue todo. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse si es que aún no lo están, dejar un like a este video que eso en realidad ayuda mucho. Chequen los demás videos que he subido acerca del iPod Touch de quinta generación. Esperen también el versus entre estos dos dispositivos. Y bueno, muchas gracias por ver. Adiós.